...que incluya la punta de Santelena, tiene que salir de la punta. ...todo, es la Fuerza Armada y la Policía Nacional que quedan resguardándolos bien y también después tendrán que evacuar. Pero obviamente, durante la inminencia del tsunami, no del fenómeno. ...al decirlo de la evacuación de las personas del perfil constanteo, ¿se dispondrá de toda la logística de las Fuerzas Armadas? ...que además, en estado de excepción, podemos revisar vehículos particulares, etcétera, que se dan para transporte. Esperamos toda la colaboración de la ciudad en una situación de grado de emergencia nacional. ...que se ha dado a la reforma ordenada, que se ha dado a cierta presencia de la arma y de todas las problemas. ...que se ha dado a decirle, por favor. ...que precisamente se ha dado a aquello, ¿no? Hay tiempo suficiente, están funcionando los protocolos, los operativos de emergencia. ...que estamos monitoreando la situación. ...que estamos en marcha de esto. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía para que sin pánico, sin querer llevar la casa al hombro, porque no va a perder sus bienes, etcétera, que obtengan sobre todo las vidas humanas. Y les insisto, que los bienes se encargarán la Fuerza Pública, la Fuerza Armada y Policía Nacional. ...ha conversado usted con la autoridad. ...por favor. Pero no solo su prohibida, tienen que ser evacuados los estudiantes, compañeros. O sea, tenemos que ser extremadamente claros. Nadie puede tener el perfil costeanero. No sabemos el tamaño de la ONG, pero lo razonable... No sabemos si llega la ONG. Pero lo razonable sería ponernos en altura de menos de 50 metros, suficiente alidad del mar. Estamos monitoreando y haremos el reporte periódicamente. ¿En cuánto tiempo, más o menos, más de la Puebla? Yo pienso que cada dos horas es un tiempo razonable. Son las siete o las nueve, por ejemplo, un nuevo reporte. ¿En el momento de iniciar, de qué marido? Inmediatamente, inmediatamente. Ya estamos en estado de emergencia, ya tienen las instrucciones de las Fuerzas Armadas, ya está estando la Marina en el perfil costeanero, está comunicando a la población. Esperamos la colaboración de los medios de comunicación. Nuevamente, la ciudadanía, para empezar la adopción. Presidente, esto requiere una coordinación a nivel regional entre los presidentes de los países del perfil costeanero. Por ejemplo, ya lo hizo poco antes el presidente de Teguera, se pronunció públicamente. ¿Ustedes están conversando de manera permanente con los presidentes para tomar acciones conforme a lo que pueda suceder más tarde? ¿Para qué le quiero, señor? ¿Cómo lo tengo? La coordinación con la presidenta para conocer la situación de cada uno de los países. Sabemos la comunicación en Chile, a pesar de que no hay nada por información, pero nos tienen informados, de que no conozco tanto. En todo caso, en estos momentos, cada presidente está concentrado en recapturar las vidas de su propia población. Después de pasar al evento, veremos las trautas, cuáles son en cada país. Obviamente, se presentará la solidaridad internacional y, sobre todo, la solidaridad de América del Sur. El periodo del examen No hay que parar de entrar. NTT東日本, yagánishu東日本エリア全域 de 公衆電話無料化. 公衆電話が無料化になっています. Si携帯電話がつながらない方は 公衆電話を探してお使いください. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video